En Conil, las noches de baile en la Torre de Guzmán se han transformado en Los Guateques, una nueva iniciativa del hogar del pensionista y la delegación de asuntos sociales para atraer nuevamente a la tercera edad de la localidad. Desde el consistorio conileño se quería conservar la idea primitiva para continuar con el baile, que se considera un ejercicio completo para los mayores que, además de divertirse con las coreografías, aprovechan para disfrutar de una jornada de convivencia que les ayuda a entablar lazos de amistad entre los usuarios del hogar del pensionista. A pesar de todo, la idea ha sido mejorada con la apuesta por la música en directo y el traslado de esta actividad hasta el hogar del pensionista, donde su patio se ha llenado todos los jueves de este verano. La verdad es que la valoración es muy positiva. Estamos muy contentos por la afluencia de los mayores de Conil, que vienen todos los jueves. Y bueno, el boca a boca ha ido haciendo que poco a poco vayan viniendo cada vez más gente y muy contentos, como te digo. Los jueves de Guateque ha sido una de las últimas actividades por las que ha apostado Antonio Márquez, que recientemente dimitía de su cargo como presidente del hogar, un puesto que llevaba ocupando desde hace 13 años. Y ahora, bueno, pues no ha habido una persona sola que lo sustituya, sino que ha surgido una especie de gestora, digámoslo así, en la que están José Marín, Juan Hernández y Antonio Rivera, y están haciendo las cosas bien. Ya esta mañana los presentamos en la radio, Radio Juventud, y empezando a trabajar con muchas ganas. Ellos forman parte, lógicamente, de la Junta Directiva y ya conocen el funcionamiento de esto. Así que con mucha ilusión también a seguir adelante. Desde el Ayuntamiento y desde el hogar del pensionista, ahora con la nueva directiva, trabajan ya en otras actividades dirigidas a los mayores.